Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza, con Anaís Tirado. Una y doce minutos, seguimos adelante en esta recta final de este lunes, 30 de enero, y ya nos acompaña José Alberto Benítez en este tiempo de saludable. José Alberto, muy buenos días. Buenos días, Anaís. A ver si enseguida se puede poner activa la cámara del teléfono para que también todos los seguidores de José Alberto en sus redes sociales y en el canal de YouTube puedan participar, escuchar primero y luego participar. Del tema que abordamos hoy, además muy interesante, porque iba a decir, nos vamos un poco por un lado, pero no, es que tiene mucho que ver y va a tener mucho que ver en la salud, la inteligencia artificial. Y todo porque hace un mes se puso en marcha una aplicación, porque no es ni una aplicación, es una página web que se llama ChatGPT, a través de la cual, y mediante una inteligencia artificial muy, muy, muy superior, no sé por dónde, en qué nivel, en qué nivel está José Alberto, pero lo que sí podemos hacer, porque yo la probé en su momento, que se hizo viral, es poder hablar o charlar con cualquier personaje que nos plantemos de la historia, de la ficción, incluso con Dios, decía yo que mantenía una conversación, yo no, pero un amigo mantenía una conversación con Dios, muy coherente, por cierto, a mí fue lo que me sorprendió, muy coherente. Pero bueno, José Alberto, cuéntanos. Bueno, ayer, bueno, este es un tema que me toca muy, muy de cerca, porque lo mío es, aunque hable aquí de salud, y hablemos sobre todo de nutrición y actividad física principalmente, pero yo investigo en temas de inteligencia artificial aplicado a temas de salud, que bueno, por eso hablamos aquí de salud, ¿no? Pero bueno, que la inteligencia artificial, digamos, que es mi área oficial, ¿no? El manejo de datos. Exacto, de la formación que yo tengo, de la titulación que yo tengo. Entonces, bueno, por poner un poco en contexto, hace un mes se publicó ChatGPT, que ChatGPT es un botchat, pues como un botchat normal de los que estamos acostumbrados, o sea, entramos en una web y de repente nos dice, buenos días, ¿qué necesita usted? Y tú le pones ahí algo y de repente te empieza a responder en base a lo que tú le estás poniendo. La diferencia que hay con este chat, con respecto al resto de los que ya existían anteriormente, es que este chat tiene dentro un modelo de inteligencia artificial implementado, digamos que muy potente. Y ahora voy a explicar esto. Cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, entramos en una tienda online y preguntamos al ChatBot, pues por ejemplo, qué horarios tiene o algo así, normalmente lo que nos devuelve son respuestas que ya están predeterminadas. Es decir, ya anteriormente alguien ha configurado el ChatBot de manera que, según qué preguntas, te responde. Pero ya están las preguntas y las respuestas están definidas. Y ya está. En este caso, el ChatBot, lo interesante que tiene es que utilizo unos modelos de inteligencia artificial que han sido entrenados con información, con mucha información, concretamente en principio hasta la que había en 2021, aunque luego eso lo están actualizando constantemente y demás. Y entonces la diferencia que tiene este ChatBot contra los demás es que este no responde de manera predeterminada, sino que genera nuevas respuestas. Y ayer escuchaba en un programa de televisión a alguien que era bastante escéptico con este tema y, claro, erraba en lo que le estaba contando, porque ese escepticismo que él tenía yo creo que es porque no llegó a probar la herramienta. Y la diferencia que hay entre este Chat principal y el resto es que este ya sí que genera nuevo texto. Es decir, no coge texto que ya existía y en base a la pregunta que tú le haces copia y pega, por decirlo de alguna forma, que es lo que se hacía hasta ahora. De hecho, él decía, esta persona decía, bueno, es que es lo mismo que Google. No, no es lo mismo que Google. No tiene nada que ver con Google. Es decir, tú a Google le preguntas algo, vamos, le buscas algo, y te aparecen respuestas que puede haber ahí, fake news o no fake news, pero eres tú el que tiene que hacer el filtro, el que tiene que ponerse a leer, el que tiene que ponerse tal. Este Chat GPT, tú, por ejemplo, le metes un artículo científico nuevo, le copias todo el texto que hay en el artículo, se lo pegas y le dices, hazme un resumen de la metodología que han utilizado. Y te hace el resumen de la metodología que han utilizado. Y eso, ¿por qué es capaz de hacerlo? Porque por detrás han entrenado unos modelos de inteligencia artificial, específicamente que tratan textos. Son de textos, entonces él es capaz de procesar, y vamos a decir, entender lo que tú le estás poniendo, que es donde está la diferencia con respecto a lo anterior. Claro, yo aquí hay que tener cuidado, porque evidentemente, dependiendo de lo que nosotros le preguntemos, él a veces nos puede dar una respuesta en la que es errónea, y te lo suelta de una forma en la que tú dices, pues me lo creo. Sí, de una forma muy creíble. Pero fíjate, yo por lo que probé, y no a este nivel científico, sino más por el nivel de curiosidad, los argumentos que utiliza, ¿te los crees? O sea, y vas con la conversación y mantienes una conversación larga, y no difieren los argumentos que utilizan al final de la conversación, son distintos los que utiliza al principio, y es increíble. O sea, parece que te está respondiendo una persona al otro lado de una forma muy coherente. Sí. Bueno, hay que apuntar que esta inteligencia artificial que están sacando ahora, evidentemente, esto estaba ahí en un cajón guardado. Quiero decir, que lo han sacado cuando les ha dado la gana. Esto es de Microsoft, en concreto. Microsoft es la empresa que está detrás de esto. Y yo creo que en algún momento esto, a ver, son hipótesis, pero yo creo que a lo que va a llevar al final es a... Evidentemente lo van a poner de pago. Vamos, eso me jugaría a cualquier cosa. Y lo que sí creo es que van a hacer como chats GPT específicos, y con esto me refiero a que, por ejemplo... Temáticos, ¿no? Sí, aunque, por ejemplo, yo estoy en un bufete de abogados y a mí me interesa que chats GPT esté especializado en leyes. Y a la última, bueno, pues eso se puede hacer. Tú puedes llegar, lo interesante de esto es que le puedes dar ahí un libro de 600 páginas, se lo das, y a partir de ahí le haces una pregunta sobre el tema y él te va a responder en base a lo que él ha leído. O sea, lo que veíamos en las películas en las que venía un extraterrestre, hace así con un libro, se lo leía y tal. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo, son datos y el poder que tienen los datos. Exacto. Y muchas veces nosotros, cuando cedemos nuestros datos, no somos conscientes de toda la información que estamos cediendo y donando. Correcto, correcto. Y ayer decían en el programa este que, claro, se podía usar tanto para bien como para mal. Efectivamente, se puede usar tanto para bien como para mal. Luego decían, lo que comenté yo ahora, que tú le puedes preguntar algo y puede ser que lo que te responda no sea correcto y entonces tú tienes que verificarlo. Bueno, es que ahí está la gracia de esto. O sea, quiero decir, porque ayer decían... No puede desaparecer el humano. Claro, en el ámbito, por ejemplo, de la salud. En el ámbito de la salud tengo un compañero también, él es catedrático en la Politécnica de Madrid. Su investigación está muy relacionada con el tema del uso de tecnologías semánticas e inteligencia artificial aplicado a sintomatologías, diagnósticos y proteínas que están dentro de las enfermedades o algo así. Y entonces él ponía el ejemplo, él pone el ejemplo utilizando el chat este para entender de qué va su proyecto, porque esto no llega a alcanzar todo lo que tiene su proyecto, pero sí que hay una pequeña parte que ya la trae implementada. Y él lo que hizo fue probar lo siguiente. Él le preguntó a ChatGPT y le dijo, tengo como síntomas fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar. ¿Qué es lo que puede ser que tenga? Y entonces él llegaba y decía, lo más probable que tengas es gripe. Entonces él llegaba y decía, vale, pero ahora supón que me he caído a un río. O sea, que el paciente se ha caído a un río. ¿Qué enfermedades entonces podría tener? Y entonces el ChatGPT llegaba y le decía, pues con esos síntomas que me has descrito anteriormente, si alguien se ha caído al río, lo que puede tener es hipotermia o neumonía. Y entonces él llegaba y especificaba más y decía, ¿y si es en un río de Tailandia? Y el ChatGPT llegaba y le decía, pues puede ser que tengas leptospirosis, y efectivamente son enfermedades que con esa sintomatología y cayéndote en un río en ese lugar, o sea, esa información en este caso era verídica. Claro, él lo sabe porque él está trabajando en ello. Claro. Pero bueno, que todo esto al final es para que veamos un poco el potencial que tiene esto. Y yo ahora he puesto el ejemplo con estas enfermedades, pero por ejemplo, yo en una de las cosas que investigo es en buscar patrones en textos que nos ayuden a determinar diferentes, en este caso, enfermedades mentales. Yo hice un estudio en el que lo que hice fue, me descargué muchísimos textos de Twitter, de personas que decían padecer trastornos de conducta alimentaria, y lo que hice fue, gracias a eso, entrené un modelo de inteligencia artificial, que luego si tú le metías un texto, él te determinaba con una probabilidad de acierto alta si tú puede ser que tuvieras o que padecieras algún trastorno de conducta alimentaria o no, solo leyéndote el texto. Claro, pues esto realmente, con esta herramienta y sobre todo con los modelos que vienen por detrás, que tiene internamente me refiero, pues a lo que ayuda es a que esto que estoy diciendo ahora, los modelos sean todavía más precisos aún, con toda la tecnología que tiene implementada internamente. Y uno de los ejemplos que encontré en internet que está muy bien es, ChatGPT podría ayudar a detectar los primeros signos de Alzheimer. Claro, y todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Alzheimer en este caso es una enfermedad mental que está tan estudiada que los patrones que llevan a diagnosticar a una persona que tenga Alzheimer están muy protocolizados. Entonces, si tú entrenas el modelo de manera que le dices, pues mira, si el texto este es de una persona que tal, este también, este tal, es decir, le empiezas a dar textos de gente que está en una primera fase de esto, él es capaz de encontrar los patrones que nosotros visualmente en el texto igual no vemos a simple vista y eso los aprende y entonces cuando tú le escribas, él te puede decir, puede que haya aquí en este paciente... A ver, yo creo que esta herramienta, bueno, o este tipo de herramientas están naciendo, las vemos muy del futuro y quizás los hay detractores porque piensen que lo primero que pueden fallar o lo segundo que pueden sustituir a la inteligencia humana, y para nada, para nada. Yo creo que al final nacen para ayudar, ¿no? Y es un paso más allá. Yo lo comparo a... el otro día además lo comentaba con un compañero, sobre todo, por ejemplo, si me lo llevo al terreno de la docencia, en los colegios y tal, porque es donde es más peligroso el elemento si no se utiliza de la forma adecuada y si no se enseña de la forma adecuada. Eso, igual que todo. Yo me acuerdo, al principio del todo, que no sé si tú te acordarás o no, de la famosa encarta. Sí, de la enciclopedia. Yo empecé por ahí, ¿no? Entonces era... Esto seguro que no sabe ni lo que es. Esto seguro que no sabe lo que es. Entonces, la encarta era una enciclopedia que al principio o llevabas al ordenador en 25 disquetes o en un CD, dependiendo de lo avanzado que fueras. Entonces yo me acuerdo que el amigo que tenía la encarta en su casa, cada vez que nos mandaban un trabajo en el colegio, era vamos aquí a la encarta porque ahí está todo. Entonces tú buscabas baloncesto y te venía ahí toda la información y era copiar-pegar, pero a mano, porque era en papel, pero tú lo veías en la pantalla y venga, vamos aquí a ponerlo. Luego ya se empezó a imprimir y bla, 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 pero al principio te seguían mandando que los hicieras, eso por lo menos en mi época, ya no, ya eso se acaba. Pero bueno, después vino Internet, ¿vale? Internet también revolucionó todo esto, Wikipedia, tal, no sé qué, toda la información a la que tenemos acceso y siempre hemos tenido como miedo de esa evolución y de decir esto va a ser, va a implicar algo negativo para el razonamiento humano y no sé qué y tal, tal, tal. Y al final nos hemos ido adaptando, tanto a nivel docente como a nivel formativo, nos hemos ido adaptando en todo. Y esto al final, pues eso, es una herramienta más. Yo escuchaba, José Alberto, a una profesora, porque escuchaba una entrevista hablando de esta aplicación, de, bueno, esta página web, de una entrevista que ella se la iba a enseñar a los alumnos como una forma de aprendizaje, por ejemplo, para acercarse al personaje de Cleopatra y a poder hablar directamente con Cleopatra, por ejemplo. Claro, sí, es que el tema es... Pero que iba a enseñarles a utilizar la herramienta de forma positiva, o sea, era la idea que tenía ella. Yo es que tengo compañeros en los dos bandos, ¿no? Entonces, yo estoy en el bando de que hay que aprender como docentes a que esta herramienta existe y nosotros como docentes tenemos que cambiar, en parte, la metodología tal y como la estamos aplicando a día de hoy. Porque, por ejemplo, a nivel de informática, hay algunas asignaturas que son de programación, que lo que se les manda hacer en las prácticas para que ellos aprendan a programar, son pequeñas funciones muy sencillas de, voy a mandarte una matriz y tienes que rellenármela con ceros, por ejemplo, ¿no? Claro, pues tú ahora eso se lo dices a ChatGPT y le dices, dámelo el lenguaje C o el lenguaje Java o el lenguaje que sea y te lo suelta. Inmediatamente. Entonces, lo que hay que hacer es explicarle a los alumnos, sepáis que esto existe, pero vosotros para poder ser ingenieros en informática tenéis que ser capaces de sacarlos y la ayuda está y el que quiera usar trampas, las trampas siempre han existido. Entonces, pues cosa suya y luego ya veremos si aprueba o no aprueba en el examen. Entonces, bueno, es un poco el tema. Y volviendo al tema de la salud, yo creo que también supone una revolución en ese aspecto o puedes suponer si es que realmente se llega a utilizar bien. Claro, yo he escuchado a mucha gente diciendo que van a sustituir a los médicos. A ver, no, no van a sustituir a los médicos. ¿Cómo se puede decir eso? Lo que van es a facilitarle trabajo a los médicos. ¿Por qué? Porque si antes un diagnóstico, por lo que sea, de un médico especialista en lo que sea, me da igual, pues tardaba en revisarlo, pues voy a poner que 15 minutos, pues igual con esto tienes un pre-test, un pre-diagnóstico, un pre-diagnóstico que luego el médico lo va a corroborar o no. Pero por lo menos vas a reducir un poco el tiempo, porque si la máquina está en lo cierto, pues mira, pues eso que se ahorra también el profesional y el sistema y demás. Entonces, bueno, las máquinas yo creo que no van a sustituir al 100% al médico, pero van a cambiar la forma de trabajo, la metodología de trabajo o las funciones. Se trata de que ayuden, ¿no? Exacto. Que al final se trabaja también para desarrollar este tipo de inteligencias o cualquier tipo de tecnología para ayudar al ser humano. Sí. Y yo lo veo muy positivo. Y si alguien tiene curiosidad que nos esté escuchando de probarlos, que es muy fácil, chat, GPT. Sí, punto. Bueno, si busca eso en Google ya le sale. Y ya le sale. Y hay una versión en la que te deja hablar con algunos personajes, después creo que te tienes que registrar, pero bueno, es que es muy sencillo. Y si tienen curiosidad, para que vean cómo funciona, ¿eh? Sí. Pero sin miedo, que no hay que tener miedo. Sin miedo, sin miedo. Que hagan pruebas. Eso, y que prueben. Pues, José Alberto, muchísimas gracias. Además, sabemos que tú conoces muy bien este tema. Yo también lo decía en el inicio del programa. Es una revolución, pero bueno, esto va hacia adelante. No hay quien lo pare. Y los datos y la información, y eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, tiene mucho poder. Y si se concentra así y se organiza, pues tendrá más. Eso es. Te escuchamos la próxima semana y te vemos, por supuesto, en tu canal de Jave Fitness. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Anais. Buena semana. Venga.